Hace 30 años abrimos el primer Easy para ofrecerte todo para tu casa y todo para tu gato Pero sabemos que le gusta adueñarse de nuestros lugares Inspirados en vos, lanzamos el sillón colgante para el gato Ey, esa silla la hicimos para el gato La tuya está ahí atrás Viví tu casa como quieras Easy, 30 años